hola mi gente en este vídeo les traigo un avance exclusivo de lo que pasará en la semana en el capítulo 87 88 89 y 90 de enfermera segunda temporada después que la cirugía que está haciendo sol se complica siendo ella la responsable de todo lo que pase afuera en la sala de espera las preocupaciones aumentan victoria le dice que todo va a salir bien y que la paciente está en buenas manos por otro lado valentina se va a hacer el aborto y le explica a la doctora que no se siente preparada para tener un bebé antes de continuar con el vídeo si estás suscrito a mi canal dale like al vídeo y si eres nuevo suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo carlos hablando con maría clara le dice que no se quiere hacer la vasestomía después maría clara le responde que no quiere que se haga falsas ilusiones a su vez carlos le dice que no le está dando otra opción bueno para los que no saben qué es lo que es lo que se están refiriendo ellos se refieren que carlos quiere tener un bebé con maría clara y es por eso que ella le dice que no se ilusione y no va a tener un bebé con él es por eso que con cara de triste carlos le dice que no le queda otra opción más que hacerse la vasestomía la doctora que está revisando a valentina le dice que le va a hacer que escuche el corazón del bebé la doctora le da consejos y la hace arrepentir para que no se haga el aborto valentina camina fuera del hospital junto a andrés muy triste maría clara se comunica con valentina y ella no le contesta luego maría clara le pregunta a carlos si no se ha comunicado con valentina y él también le dice que la ha estado llamando pero tampoco le contesta carlos le dice a maría clara que tienen que empezar a buscarla por otro lado la cirugía se complicó y tienen que tomar medidas al respecto victoria le dice a cardona que él será el líder y quien dirigirá el personal de cirugía estética en el hospital santa rosa por otro lado vemos que valentina habla con andrés sobre la decisión que tomó sobre el bebé al final vemos que las preocupaciones sobre la cirugía que le hacen a su esposa lo alteran luego muy preocupado él pregunta qué pasa con su esposa pregunta que por qué el doctor cardona no da la cara después cogen y golpean a cardona por ser el culpable de lo que le pasó a su esposa sobre la cirugía que le están haciendo bueno mi gente esto ha sido todo en el vídeo del avance semanal de enfermeras en los capítulos 87 88 89 y 90 si te gustó el vídeo dale like compártelo no olvides de suscribirte a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima qué es lo que pasa con mi esposa y sin que el doctor cardona me ha venido a dar la cara aquí me ha abandonado es lo que pasa con mi esposa